River, Nacho, habilitó la trepada, veremos qué pasa con esta historia de Solárez, ¡Gol! ¿Quién vino? Aliendro, Aliendro, ¡Uy! El arquero, 11 minutos, Valdazarra, Armania Magosalil, quedó a mitad de camino, ¡Gol! Acaba de tocar, este es Nacho Fernández, viene para Miguel, ¡Borja! Peinó Borja, aquí está llegando Solárez, ¡Eso estuvo cerca! Paulo Díaz, corta Ronaldo Martínez, aunque a media, viene para Borja, abrió con Gran Tino, con enorme criterio para Pablo, Solari, Borja no Nacho, ¡Gol! ...el fútbol argentino, y a todos los que están, viene el centro, arriba, ¡Yaqué, Armani! Dice presente, Aliendro quiere, centro que va, ¡MATÍAS! Suazo quedó para Barco, River para el tercero, Barco, Barco, pie a pie notable, sensacional, Barco, gol de Matías Suárez, ¡No sacó Borgantini en la línea! ¡Ya ha ganado River!